¿Qué pasa con Rafael Ojeda? Bueno, acabamos de comenzar el segundo trimestre. Las bolsas parece que se están tomando un cierto respiro a uno y otro lado del Atlántico. Lo decía en la introducción, es que tenemos algunos frentes, Francia, Trump, etc. Y además también dice el dicho que vendamos en mayo, ¿no? El selling maya o away. No sé si podemos esperar que estas próximas semanas o meses sean de estabilización y de consolidación de niveles tras las subidas que hemos vivido a principios de año. Bueno, son meses complicados. Son meses complicados porque ya lleva más de 100 días en el gobierno el señor Trump y no está consiguiendo sacar adelante gran parte de su paquete de medidas echando en la culpa a los demócratas, aunque realmente son también los republicanos los que no le apoyan demasiado. No lo veo parte. Un alarde de demagogía absoluto. Pero el asunto está en que efectivamente se está demostrando que tanto en los tribunales como en las cámaras no está sacando sus proyectos adelante. Y eso en un momento en el cual la bolsa norteamericana, contra todo pronóstico, porque ya hablaban de que si ganaba Trump las elecciones la bolsa caería, no cayó, le dieron ese impasse de espera, le dieron ese voto de confianza. Bueno, pues parece como que ya eso está un poco estabilizado y está tocando unos máximos que le va a costar mantener. Entonces ya hablan, ya hay voces que hablan de una corrección, incluso de una corrección severa en Estados Unidos. Eso es un elemento bastante distorsionador de la política europea. Porque ocurre, bueno, si Estados Unidos empieza a caer en bolsa, probablemente lo hará el mercado japonés, probablemente lo hará las bolsas europeas. Por tanto, a pesar de que Europa está infinitamente más barato que Estados Unidos, no tenemos que olvidarnos que cuando Estados Unidos estornuda, pues todos se constipan. Entonces, eso es un dato muy importante. Luego, hemos pasado, afortunadamente, y por una vez las encuestas dieron el clavo, que Holanda, pues al final no iban a generar mayores problemas. Pero sin embargo, Francia sería otro costal. Es un país inmensamente más importante y más grande que Holanda. Es un país core y además es el gran socio y aliado de Alemania a la hora de tomar medidas políticas. Por tanto, si contra todo pronóstico, porque parece que Le Pen no ganará, Le Pen ganará, pues tendríamos un problema muy serio ante la Comunicación Europea que incluso dinamitaría el proceso unificador que intentan relanzar ahora desde Europa. Entonces, claro, con todas esas incertidumbres, porque parece claro que Le Pen va a ganar la primera vuelta y solo en la segunda vuelta perdería, pues ahí es donde vienen los problemas. Ni siquiera sabemos quién será su contrincante en la segunda vuelta. Con lo cual, eso genera unas incertidumbres absolutas que impiden que los analistas sean optimistas frente a la bolsa. A Alemania ya lo dejamos para la vuelta del verano, veremos a ver qué pasa, porque claro, ya el verano pueden pasar mil cosas que no están descontadas. Pero ahora mismo, tal y como está la situación, lo mejor es estar muy cauteloso, pero siempre desde un botón up siempre es posible encontrar perlas y empresas que te pueden generar valor. Pero desde luego, desde un punto de vista macro y general, lo mejor es estar muy cauto en la bolsa. Sí, la situación macro llama la cautela en estos momentos. También tenemos por delante a los bancos centrales. Precisamente este miércoles se van a conocer las actas de la última reunión de la FED, la reunión en la que subió tipos el organismo presidido por Janet Yellen. Le quería preguntar, porque ya que se esperan otras dos subidas de tipos o tres este año, le quería preguntar por un sector que se ve afectado al final por el movimiento de los tipos, el sector inmobiliario estadounidense. ¿Qué perspectivas guarda para él y cómo le puede afectar esa subida de tipos? Lo primero que hay que valorar es si va a haber dos, tres o cuatro subidas de tipos de interés. Bueno, los más mega optimistas, que yo creo que mienten, pero les interesa dar esa imagen para elevar sus participaciones o sus posiciones en bolsa o poder salirse, va a haber dos subidas de tipos. Tres es poco probable, pero posible, y cuatro es absolutamente imposible, cuatro subidas de tipos en Estados Unidos. Yo me barajo más por la idea de que vaya a haber dos subidas de tipos. Ya ha habido una que era obvio que iba a producirse porque en caso de no producirse generaría bastante malestar, no en los mercados, sino en la figura de Janet Yellen y sobre la idoneidad o no idoneidad de esas subidas de tipos. O sea, no se justificaría una no subida de tipos como la que se ha producido. Ahora hay que ver un poco cómo el mercado se adapta a esa subida de tipos para que pueda haber subidas de tipos en los siguientes trimestres. En Estados Unidos, ya desde hace varios trimestres, el precio de la vivienda está subiendo de una manera sosegada y en algunos estados, incluso a nivel de burbuja. Hay estados que se miran mucho con lupa, como es el estado de California, el estado de Florida, que son estados que marcan un poco la pauta de por dónde pueden ir los tiros con el mercado inmobiliario. Lo que sí está claro es que en una situación de prácticamente pleno empleo, como está en Estados Unidos, con niveles de paro por debajo del 5%, si es verdad que al final Trump consigue imponer algo de sus posturas políticas, va a generarse inflación. Esa inflación inmediatamente se va a trasladar al precio de las viviendas y en el precio de las viviendas subirán. Y por tanto, es probable que exista un riesgo de burbuja que eso hay maneras de atajarlo, es subiendo tipos de interés. Entonces, eso es lo que mirará mucho Janet Yellen para ver próximas subidas de tipos si se le puede escapar la inflación. Por lo que sí está claro es que si se producen medidas por parte de Donald Trump contra la inmigración, America first, America first, America first, con una situación de pleno empleo, si tú inyectas estímulos fiscales y tú sobre todo inyectas, bueno, que vas a generar empleo porque vas a hacer infraestructuras, pues si no hay empleo, pues lo que vas a generar es una subida de los salarios y por tanto generar inflación. La única manera de atajarla será vía subidas de tipos. Veremos a ver cómo se desencadena. Pero como realmente yo no termino de ver claro el tema de los estímulos de Donald Trump, porque al final eso hay que pagarlo de alguna manera y no tiene maneras de pagarlo tan fácilmente como él piensa, veremos a ver todo esto cómo queda. Desde luego, en el ciclón que estamos aquí en Europa es completamente distinto. ¿Qué perspectivas guarda para el sector inmobiliario europeo? En Europa la situación es bastante distinta. Llevando al mercado doméstico, lo que nos encontramos en España es que tenemos muchísima más vivienda de la que necesitamos y por tanto, por mucho que desde hace ya años el sector inmobiliario ha venido diciendo que se ha tocado suelo, se ha tocado suelo, se ha tocado suelo, a partir de ahora solo podemos rebotar, bueno, pues desde el suelo no para de caer. Por lo tanto, bueno, es una, digamos, es una medida o una información interesada por su parte para intentar que se produzca un despegue de los precios. Para que se produzca un despegue de los precios en Europa, lo primero que tiene que reducirse es el paro de una manera significativa. En España, por ejemplo, el paro ha bajado desde el 24 al 20% y lo quieren bajar a niveles del 16%. Pero no olvidemos que un 16% de paro es una auténtica barbaridad, una auténtica barbaridad. La media europea está en el tono del 10-11% de paro. Si se consigue una reducción del paro, probablemente sí se puede incentivar bastante más el tema de la vivienda. Y otro tema muy importante es que también tenemos una tremenda austeridad. Lo que no podemos pedir es que la gente compre viviendas cuando tiene su sueldo congelado. En la última década, en los últimos 10 años, el 70% de los empleados en Europa, sobre todo en España, ha perdido poder adquisitivo. Solamente el 30% ha ganado poder adquisitivo. Entonces, claro, si hay más paro y tampoco ganas más dinero, pues resulta complicado adquirir una vivienda y sobre todo que el precio de la vivienda suba. Por tanto, una cosa son los deseos que todos podamos tener de que el precio de la vivienda suba, claro, bien, pero que suban también los sueldos en consonancia. Entonces, es una medida bastante más complicada. Y luego después en Europa también ocurre una cosa que también es muy importante. Es decir, igual que ocurre en España, no es lo mismo Madrid y Barcelona que el resto de España, o el País Vasco, por ejemplo, donde el precio de la vivienda puede subir a otro ritmo. En Europa también ocurre. Hay lugares donde, por ejemplo, en Hamburgo, o en Múnich, o en Berlín, o en Londres, donde el precio de la vivienda sí ha tenido o puede tener subidas importantes por ausencia de suelo. Pero hay otros lugares donde esto no sucede y, por tanto, esto no tiene por qué suceder. Yo se me ocurre, por ejemplo, Extremadura o Andalucía, que el precio de la vivienda se dispare en Extremadura o Andalucía. Lo veo poco probable. Un alto porcentaje de paro, precisamente, en esas zonas. Antes comentaba usted que cuando Estados Unidos estornuda, nosotros nos constipamos, precisamente después de un mal dato de venta de vehículos en Estados Unidos, el sector automovilístico y autopartes en Europa estaba viviendo unas jornadas bastante negativas. Le quería preguntar por este sector porque, además, este viernes, precisamente, tenemos el debut bursátil de Gestam, que es una compañía que fabrica autopartes. No sé si sea el mejor momento. La salió la pillada contra pie. La pillada contra pie. Pero eso tampoco lo puede. Esas cosas tampoco se pueden elegir. Ha elegido un año que se supone que la bolsa tiene que despegar y, por tanto, probablemente, no iba a tener ningún problema en colocar ese dinero, sobre todo en institucionales. Que también tenemos que darnos cuenta que el sector institucional puede ser muy proclive a la adquisición de participaciones en empresas que van a salir a la bolsa. Habida cuenta que tampoco tiene grandes alternativas. Porque ahora mismo España ha colocado la última emisión de deuda, la ha colocado a tipos negativos. Entonces, claro, si yo tengo que colocar, tengo que invertir a tipos negativos en cuanto encuentre alguna posibilidad de una inversión que, hombre, con algo más de riesgo, obviamente, pueda generar más rentabilidad, lo voy a hacer. Pero, bueno, también nos tenemos que alejar un poco de esa leyenda urbana de que la renta fija no tiene riesgo. La renta fija tiene bastante riesgo. Con las subidas de tipos que se pueden generar, puede asegurar que hay gente que en sus carteras de bonos está teniendo pérdidas importantes. Por tanto, hay que tener eso también muy presente. Y, por tanto, dentro de que tampoco es un gran momento, sí puede ser un momento en el cual esta compañía pueda salir. Y dentro del sector automovilístico, como bien indicas, mal trimestre, pero yo pienso que será una cosa un poco puntual y coyuntural. Yo espero que, según la economía europea mejore y la tasa de paro vaya descendiendo, uno puede generar una mejora en la contratación de vehículos. Porque la realidad es que el parque automovilístico, y me voy a España por un ejemplo más paradigmático, es muy anticuado. Entonces, es muy probable que el precio del vehículo se dispare. Sin embargo, tenemos que darnos cuenta que para la adquisición de los vehículos es muy importante que se empiece a generar crédito. Y si los bancos no dan crédito, pues es complicado la adquisición de un vehículo que, a fin de cuentas, no es un bien necesario siempre y cuando ya tenga uno. Con lo cual, eso lo perjudica. Pero, como siempre, hay perlas. Y, por ejemplo, en Estados Unidos, Tesla está en un gran momento. Pero es lo que le digo, que a nivel macro, como usted muy bien indica, pues el sector no está en su mejor momento. Por cierto, Tesla ya ha superado la capitalización de Ford, no automovilística, para que veamos si el coche eléctrico y todas estas innovaciones son pujantes. También le quería preguntar por Popular. Entiendo que los inversores estén un poco en un sinvivir, después de conocerse, que van a tener que revisar las cuentas del 2016, de que su CEO, Pedro Larena, presentara la dimisión esta semana, ¿qué puede hacer un inversor ahora? ¿Se puede sentir engañado? ¿Debe salir del banco? ¿Debe mandarlo? Lo que ha sucedido en el Banco Popular es un verdadero culebrón. Sí. Ángel Ron está en una situación absolutamente difícil. Para mí ha sido un pésimo gestor, sobre los últimos años. Pero bueno, también era, como muchos pueden decir, en un momento difícil. Pero bueno, en un momento bueno, tampoco lo hizo especialmente bien. Banco Popular pudo tener opciones para internacionalizarse, para crecer fuera de España y tener una situación de solvencia diferente a la que tiene ahora, pero decidió el mercado doméstico. Y bueno, entonces vamos a dejar un poco ese tema de Ángel Ron. independientemente de que quiera una indemnización por su buena gestión. Pero la contratación del señor Larena vino para apagar fuegos. Es decir, para que los inversores, analistas y accionistas no cayeran sobre Ángel Ron, él decidió contratar al señor Larena, que era un gran profesional, para que él, con su paraguas, desviara un poco el foco de atención. ¿Qué ocurre? Con la llegada del nuevo presidente, el nuevo presidente tiene otros planes, tiene otras ideas. Y de hecho, la contratación de un controller, entre comillas, esteriscos, que reportaba directamente a su figura y no al consejero delegado, bueno, pues era una manera de decir no confío en ti. Por tanto, el señor Larena, por pura ética profesional, pues tenía que marcharse. Luego, después, obviamente, las sombras que hay en torno a las cuentas del grupo son importantes. Hay que ver las cosas también en su justa perspectiva. Es decir, el auditor ha solicitado unas modificaciones, unos ajustes contables dentro de la contabilidad del banco, pero no hay limitaciones al alcance ni hay ausencia de dar opinión respecto a las cuentas. Es decir, las cuentas no son falsas. Lo que ocurre es que, hasta cierto punto, no reflejan la situación actual del banco. ¿Qué ocurre? Que esos ajustes dan un tiro de gracia en la línea de flotación de la solvencia del banco y la ponen en una situación bastante más complicada. La realidad es que, muy probablemente, estos ajustes serían necesarios también en otros bancos o podrían haber sido necesarios en otras circunstancias. El problema está en que estos ajustes se realizan en un momento de crisis. En un momento de crisis, pues obviamente, los riesgos hay que mirarlos con mucha más lupa y es por lo que les ha sucedido y es por lo que les ha sucedido. Yo como accionista del Banco Popular estaría extremadamente nervioso, extremadamente nervioso, porque además de la importante caída que tuvo el lunes en bolsa, todos los analistas ya han dado de lado al Banco Popular y la ven como una apestada. A mi modo de ver, el nuevo presidente del banco es un extraordinario gestor que tiene muchas probabilidades de poder darle un giro importante al banco. Lo que hay que ver es cuál es, que eso no nos lo van a decir ni a ti ni a mí, cuál es la idea final del banco. Es decir, si el futuro del banco pasa por buscar una solvencia para que el banco continúe o si están, digamos, buscando la manera de poder venderlo a un grupo inversor sólido que pueda hacer frente al problema que tiene el Banco Popular. Y el Banco Popular tiene un problema muy serio con el ladrillo y eso es muy difícil de levantar, por lo menos en un periodo de tiempo de un lustro. Entonces, tenemos problemas, sí, sí, tenemos problemas muy populares para largo. No, no, no se puede uno quitar el ladrillo rápidamente sin provisionar. Es decir, claro, yo me puedo quitar el ladrillo, ¿cómo? Tirando el precio de las viviendas, pero si yo lo tiro, tengo que provisionar esas pérdidas. Si no lo provisiono es porque espero que el precio de la vivienda vaya a subir. Si no se produce, es bastante complicado. Entonces, la situación del popular no es distinta a la de otros bancos. Lo que sucede es que no tiene suficiente músculo ni es lo suficientemente grande para poder salir de la situación tan fácilmente. Y luego, después otra cosa es que tampoco es tan grande para no caer. Entonces, claro, al no ser un banco sistémico, pues todo se complica. Pues nos vamos a quedar con esta valoración. Rafael Ojeda, analista independiente. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias. Esto y recuerden que pueden seguir informados de la actualidad económica en nuestra web